hola aquí estoy editando mi tercer blog pero poder subirla en unas horas nada más que ahorita estoy tomando un pequeño descanso para almorzar y si ya sé que es algo tarde mi ensalada y mango y les quería comentar que por fin pasé mi examen de manejo lo tuve que hacer dos veces porque la primera vez reprobé y no alcancé el puntuaje para poder pasar y la segunda vez este pase entonces en unas semanas me va a llegar mi licencia por correo y estoy muy muy feliz y les quería compartir esa noticia con ustedes esta es mi primera vez en la librería monroe's book vine a comprarle un libro a mi suegra un libro a mi suegra está en la posición número 3 de las mejores librerías del mundo la número 2 es la cafebrería el péndulo de la ciudad de mexico de acuerdo a national geographic y y y y y Gracias por ver el video. Aquí estamos en el aeropuerto del puerto de Victoria. Es un terminal de hidroaviones y tienen una capacidad de 15 personas cada una. Yo vivo en la isla de Vancouver en Saanich. Esta es una obra tallada en madera de 500 años de edad por Richard Hunt, llamada Mi Familia, que se encuentra en el aeropuerto. Tiene diferentes personajes. Águila. Monstruo marino. Retrato de Richard Hunt. La cara de un oso. Águilas. Sissiuti es una serpiente de dos cabezas. La luna. Salmón. Águila. Bastón de la reina con un diseño de águila. Nutria. Una horca. Luna. Cuervo. Pájaro del trueno. Hombre halcón en la cola de la horca. Y un castor. Impresion. Tendro. Potom screen. Tendro. Cuervo. La cara. Mira. La cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llama Edificios del Parlamento de la Columbia Británica. Aquí estamos en la casa de las primeras personas en la Universidad de Victoria. Bienvenidos a la casa de las primeras personas. Pedimos que entres en nuestro hogar sagrado con una buena mente y corazón. Protocolo de la Costa Salish nos pide que pongamos todos nuestros sentimientos negativos en este gancho y estante antes de entrar. Por favor, no olvide recogerlo cuando salga. Gracias. La casa de las primeras personas construida en 2009 es una casa lejos de casa para los estudiantes indígenas. Aquí los estudiantes indígenas pueden tomar refugio de presiones cotidianas de la vida universitaria y tener la libertad de celebrar su cultura y tradiciones sin juicio o prejuicio. También es un lugar donde el aprendizaje y enseñanza puede ocurrir a través de interacciones con otros estudiantes, ancianos, miembros de la comunidad, facultad e empleados. Para estudiantes indígenas quienes extraen a sus comunidades orígenes, este es un lugar de reunión para socializar e interactuar el uno con el otro. Gracias. 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 Bye. Bye.